¡Suscríbete al canal! Es una mejor historia y hacer el personaje de Peter Pan es un sueño para muchos actores. Sacar el mejor provecho del personaje y ponerlo a disposición del musical. Creemos que va a ser un acierto este año, es una hora súper transversal, entretenida, con muchos toques juveniles. Lo único que puedo decir es que va a estar muy entretenido, que el ensayo va a estar cada día más entretenido, más interesante. Cada vez aprendemos algo distinto, así que yo creo que se va a venir con todo.